A los más esperados, a Romero Meo Macho 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 ¡Viva los novios! A los más esperados, a Romero Meo Macho A los más esperados, a Romero Meo Macho A los más esperados, a Romero Meo Macho A mí, cuando nadie me amó A los más esperados, a Romero Meo Macho 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 Si un día se casa, mi niña Vezida de blanco arrillo recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder Que el hombre que la enamore La sepa siempre de querer De él es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Esa de muerto y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto te voy a querer Mi niña bonita 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 Pues el aplauso para nuestra niña bonita Bueno y ahora la canción para los enamorados Para los señores recién casados Así que vamos a invitar al señor esposo Que por favor saque a bailar a su linda reina Con esta canción Que dice así muchachos Que por favor saque a bailar a su linda Con esta canción Que por favor saque a bailar a su linda Si nos deja Nos vamos a vivir Aún no me vuelvo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer Y el nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Como la alegría Si no se deja Buscamos su rencor Cerca del cielo Si no se deja Al amor Si no se deja Buscamos su rencor Y el nuevo amanecer Y el nuevo día Cerca del cielo Será lo que soñamos Si no se deja Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si no se deja Si no se deja Si no se deja Si no se deja Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y en todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor De mi amor En primavera En el verano 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 La vida En serio se la va a cantar junto a María Chester Gracias a este hijo que ya me dijo que cantaba Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día me voy a Dice hace mucho que me gustas y lo que menos lo tengo junto a la seguridad Yo no he perdido la esperanza de cumplir aunque quieras Y a mi vida me grabas Y en el temprano serás mío y el silencio ya en mi vida Y en el eterno corazón Yo no he perdido la esperanza de cumplir aunque quieras Y en el eterno corazón 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 Me agrucerás Mi orgullo que te escuche A mi corazón Seré el carabazo La gloria Seré el carabazo Seré el carabazo Me agruces mucho Me agruces mucho Me agruces mucho Que Dios te crea No sé de gloria Mi orgullo que te escuche Mi orgullo que te escuche Sí, 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 sí ¡Que vivan los novios! ¡Ese aplauso para ustedes! ¡Otra bonita, otra bonita! ¡Ese bonito los novios! ¡El aplauso para la pareja recién casada! ¡Ese bonito los novios! 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 Yo quiero escuchar un aplauso bien bonito Para los recién casados Qué lindo, qué lindo Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como en todo Todas duramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Mantenemos un cariño limpio y puro Mantenemos un cariño limpio y puro Mantenemos otra maravillosa Se llama Amenaza del Corazón muchachos Para dedicarle a esa pareja de recién casados El repertorio más maravilloso que tengamos Más maravilloso que tengamos hoy En ese día tan bonito de amor, de cariño, de promesas Mantenemos un cariño limpio y puro 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 Sobre eso me estoy muriendo desde él Quiero sentir sus besos, sus manos que me pericien Quiero control un camino, no quiero morir de amor No sé que escuche su boca, decir que me quiera mucho Y que ese amor que se siente Le nace el corazón El aplauso para todos ustedes que se escuchen Y ahora sí, mis amores, a bailar A bailar como puede ser Y en un boludo, el que quiera más no se separe a bailar Venga, de forma Mi currú, mi currú, mi currú Me dejé su boca de oro Me dejé su boca de oro No quiero morir de amor No quiero ser morir de amor Y cómo voy a ser Mi cuirrú, mi currú, mi currú Me dejé su boca de oro No quiero morir de amor 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 Dile a mi, me deja ser Limpiéndome a disfrutar Y a Dios que me entregó muchas gracias Pero tú vienes de amor Allí, tu vienes de amor No quiero Arcame, mi currú Yo quiero amanecer ¡Vamos a bailar mis amores! 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 El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar el mariachi loco Quiere tomar el mariachi loco Y así es que es El mariachi Vasco Andales ¡Esta ya! ¡Que vivan los novios! ¡Muy felicidades! ¿Aguien sigue casado? ¡Para que hagan un acuerdo! ¡Que vivan los novios y que sigan la fiesta!